General Dehesa, pasadas las 14.30 horas de la tarde del martes 8 de marzo, un repentino despiste de un camión Mercedes-Benz interrumpió las tareas laborales de los empleados de la firma Gastaldi Hermanos. Bastante difícil de explicar resultó para quienes llegamos al lugar del accidente para determinar las causas de la colisión entre las paredes del molino orinero y el vehículo conducido por Roberto Rodríguez de 46 años aproximadamente. Acompañado por otro masculino mayor de edad. Por causas que en el lugar no pudimos establecer, el rodado subió a la vereda a la altura de las inmediaciones de Buenos Aires y Francisco Maino para terminar su recorrido contra la gruesa pared del molino orinero. Solo daños materiales se constataron en el lugar. Ambos ocupantes del rodado no presentaban ninguna lesión aparente.